Si tú estás bien, yo estoy bien. Estamos en conexión. Somos parte de lo mismo. Si tú estás bien, yo estoy bien. Por eso, debemos trabajar en nosotros mismos. De esa manera, trabajaremos por todos. Tus inquietudes y sentimientos como buscador de la luz son también los míos. Estamos juntos en esto del despertar. Paremos un instante. Pongamos atención a nuestra respiración. Calma. Siempre es bueno parar un momento. Pongamos las manos sobre el corazón sintiendo su latido. Nuestra respiración es tranquila. Imaginemos que estamos sincronizados, que nuestros corazones laten al mismo ritmo, un ritmo tranquilo y saludable. Si no puedes sentirlo en tu pecho, siente el latir en la muñeca. Siente tu pulso. Latimos al mismo ritmo. Gracias, vida. Imaginemos ahora que en nuestro entorno todas y todos estamos sincronizados a este ritmo. Y así, vamos a extender este latido al mundo con un sentimiento de armonía. Nuestro corazón hace música. Si percutimos al mismo tiempo, al mismo ritmo, se hará la magia. Somos unidad. Puede que tengamos la sensación de que hay mucho por hacer y nos preguntamos, ¿tendrá sentido todo esto? Sí. Encontraremos el sentido. Y es imprescindible que lo hagamos. Nuestro mundo puede ser desconcertante. Sin embargo, nosotros podemos cambiarlo. Estamos aquí para experimentar nuestra habilidad más grande, la de crear. Este es nuestro poder. Continuamente estamos creando, hagamos esto consciente siempre. Lo esencial de nuestro destino es convertir al mundo entero en una frecuencia de amor. Hay fuerzas muy poderosas que nos ayudan en este proceso, pero nosotros debemos dar el paso. Somos los hacedores, creadores, y la unión es nuestra fuerza. Cambiando nuestra percepción de la separación, construiremos la unidad. Lo lograremos, porque la verdad es esa. Somos unidad. Hay un resplandor interior que heredamos de la fuente creadora. Ese resplandor nos hace uno. Estamos despertando de un sueño profundo. El conocimiento nos muestra la libertad. La paz es un atributo que se encuentra en nosotros. No podemos hallarla afuera. No podemos estar en paz si atacamos a nuestro prójimo, pues nos atacamos a nosotros mismos. Si tú estás bien, yo estoy bien. Donde está mi corazón, está mi tesoro. Soy Roxana Río. Amo y agradezco estar en sintonía con tu presencia, porque somos unidad. Amo y agradezco estar en sintonía con tu presencia, porque somos unidad. Amo y agradezco estar en sintonía con tu presencia, porque somos unidad. Gracias.